¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues nada, un video más, un poquito más de información que quiero compartir con ustedes. Vamos a hablar un poquito de la alimentación de nuestras mascotas, uno de los hobbies que tengo, principalmente los perros. Vamos a hablar un poquito de qué croquetas son las más indicadas o las mejores para mi mascota. ¿Va? Quédate hasta el final del video, vas a adquirir un poquito de información útil. ¡Venga! Pues bueno, cuando de croquetas se habla, habiendo muchísimas marcas, muchísimas, muchísimas marcas, pues a veces nos da flojera y compramos, pues ya sea, nos dejamos llevar por la mercadotecnia, la más bonita, la más comercial, la que sale más en la televisión, y pues ese es uno de los errores más grandes, ¿va? No todo lo que brilla es oro, pero tampoco lo más barato es lo peor, ni lo más caro es lo mejor. Ok, yo me di a la tarea de investigar un poquito por ustedes, con investigación propia, es decir, probé la mayoría de las croquetas que les voy a recomendar, y ya ustedes decidirán, va, me voy a ir rápido, rápido este video para no quitarles mucho su tiempo, y no se aburran. ¿Cómo saber qué croqueta comprar? ¿Cómo saber qué croqueta darle a mi mascota? Principalmente, el perro es un animal 100% carnívoro, entonces la croqueta, el pienso que tú le vas a comprar, debe de ser, como primer ingrediente, debe de tener carne, proteína de carne. Ok, vamos a empezar con esta, que es la Pedigree. Acuérdate que la recomendación que te voy a dar es en cuestión de costo o calidad, ¿va? Costo o calidad, para que ni te salga tan caro, ni compres de lo peor. Ingredientes de la Pedigree. Como un primer ingrediente tenemos cereales y sus derivados, ya empezamos mal, no la compres, definitivamente no la compres, porque el siguiente, el siguiente ingrediente es harina y o sus productos de pollo, como menudencias, o sea, si es su proteína, si es su fuente proteica, está, no, no, definitivamente, hasta la verdad ya es flojera, lo demás, no compres Pedigree, definitivamente, ella tiene un costo de aproximadamente de 40, 45, 50 pesos por kilo, depende si la compras por costal, vamos con la segunda, yo creo que es la segunda más famosa, dog chow, purina dog chow. Ingredientes, aquí están sus ingredientes. Aquí, ¿dónde están? Busquen, denle a la tarea de buscar en qué están hechas, aquí están los ingredientes. Ok, comenzamos con purina dog chow, ingredientes, lo mismo que su competencia principal, cereales molidos o sus derivados. Vamos, vámonos, ya no, está un poquito mejor esto, porque el segundo ingrediente tiene harina de carne, de hueso, de res, menos de esas de pollo, pero aún así, para el costo y para la mercadotecnia que la manejan, no, yo creo que eso es lo peor en alimentación para mascotas. ¿Ella tiene un costo también de 40, 50 pesos por kilo? No, 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 no la compré. Encontré una muy, muy barata y mejor que aquellas, muy, muy barata, porque esta cuesta aproximadamente 30 o 35 pesos el kilo. Es la Gran Can Premium. Ok, yo sé que no sale casi en la televisión, ¿verdad? No la vemos tanto, entonces, pues no me convence. Pero si te pones a leer de que está hecha esta croqueta, te darás cuenta que es mejor que las dos anteriores. Sí, Gran Can Premium está hecha y como primer ingrediente, harina de carne de cerdo. Oigan, buzos con esto, cuando diga harina, no es tan malo, se refiere a que es, este, proteína deshidratada. Vamos a evitar mejor cuando diga subproductos derivados de y cuando solo diga proteína de origen animal. Eso hay que evitarlo porque, pues sí, de animal, pero no dice de qué parte o de qué está hecha, ¿verdad? Entonces, continuamos. Esta como primer ingrediente tiene harina de carne de cerdo o pollo o pescado, grasa animal, aceite de maíz, harina de soya, aceite de soya, harina de maíz. Encuentrío de vitaminas y minerales está muy buena porque trae espirulina, trae ácido fólico, biotina. Esta croqueta está nada mal, ¿eh? Nada mal, nada mal. De lo bajo, yo creo que esto es lo bueno y el costo, la verdad, es que es muy bueno. Y más si tienes algún refugio de animales o si tienes muchas mascotas o si necesitas mucho, esta es muy buena idea porque, pues, el costal, yo creo que ha de costar unos 450, 500 pesos. Depende de lo que consigues. Entonces, es muy buena opción esta croqueta, muy buena opción. Vamos con otra de, por ahí, de los mismos costos. Esta me gusta más. Es la Ganador, pero ojo, debe de ser la Ganador Premium. La Ganador Premium. Bueno, esta croqueta es muy buena. También esta tiene un costo de 40, 45 pesos como las primeras dos, pero definitivamente esta es mucho mejor. Esta está hecha, dice, harinas seleccionadas de carne de pollo, res o cerdo, trigo, maíz, arroz, subproductos de cereales. Está bien, en vitaminas y minerales es muy buena, riboflavina, trae prebióticos y probióticos, eso es muy, muy bueno. No, entonces, esta croqueta está bien, ¿eh? Si tu presupuesto es de 40, 50 pesos por un kilo de croqueta, yo te recomiendo esta, Ganador Premium, ¿sí? Si tu presupuesto es más bajo, la Gran Can, ¿ves? Estás garantizado. Vamos a subir un poquito más el estándar de croquetas. Nos vamos a ir a las Premium. Algunas dicen que son Super Premium, pero en lo personal no, son Premium nada más, ¿va? Una ya muy conocida que es la NUPEC, Super Premium, dice, es muy buena, sí está muy, muy buena, porque, escuchen, trae harina de carne de res, ya está muy buena. Como segundo ingrediente, arroz, muy buena también. Maíz, trae más proteína, carne de pollo, harina de pollo, concentrado de proteína vegetal, grasa de pollo, está muy, muy, muy buena. En cuestión de minerales y todo eso está súper completa, pues lo único malo ya de estas es, pues, el presupuesto, porque NUPEC aproximadamente está por ahí entre los 75 y 90 pesos el kilo. Entonces ya nos elevamos bastante, pero recomendada también, es muy buena. Vamos con una nueva, bueno, no sé si sea nueva, pero pues yo no la conocía, que se llama Perfect Zen. Su presentación es muy buena, su mercadotecnia es muy buena. Ya es un alimento Super Premium también, pero no, vamos a dejarlo en Premium. Vámonos rápido a ver lo que dice. Es harina de pollo, maíz, trigo, arroz, grasa de cerdo o de pollo, de pulpa, remolacha, gluten de maíz, harina de carne, harina de hueso. Esta es pirulina también, ha sido pantónico. ¿Qué dice aquí? Pantoténico, biotina. Está muy buena, está muy completa, como por ahí de NUPEC. El problema de esta es que también es un poco elevado su costo. Esta vale aproximadamente los 90 o los 100 pesos por kilo. Ya no conviene, bueno, depende. Si tienes un bulldog inglés, un chihuahua, un pomeránea, pues sí te conviene, porque pues esos perritos se comen 300 gramos al día, ¿no? Aproximado. Pero si estás como yo, que tenemos San Bernardos, pues no, los San Bernardos se comen 600 gramos por día. Entonces ya no te conviene económicamente, ¿va? Pero es buena croqueta. Y ahorita la que estoy usando para Lola, una pequeña labrador que tengo, es una croqueta tampoco no muy conocida, pero muy, muy buena, ¿eh? Grand Pet carne fresca. Esta es muy buena croqueta, porque de las pocas que yo he leído, que literalmente su primer ingrediente dice carne fresca como primer ingrediente. Segundo ingrediente, harina de pollo. Se refiere como a huesos, yo creo, pero es bueno también. Tercer ingrediente, más proteína. Harina de carne de res, harina de pescado, cebada entera, maíz, pulpa de remolacha, grasa de origen animal. En cuestión de vitaminas y minerales, pues está muy completa, porque también trae, este, trae glucosamina, cloruro de colina, cultivo de levaduras, carnitina, lisina, metionina. Está muy, muy completa esta croqueta, pero lo más interesante es que es un alimento premium y lo más interesante es el costo, porque está, oscila por allí de los 55 y 60 pesos pesos por kilo. Esta es muy buena. Tómense un poquito el tiempo, les repito, lean los ingredientes para que le den una buena alimentación a sus cachorros. No estoy diciendo cuál es la mejor, ni les estoy diciendo cuál usar, simplemente son recomendaciones, porque yo ya las usé, la mayoría de ellas y vi los resultados en cuestión de los perritos. Entonces, este, pues dénsele la labor de leer para que le den un buen producto a su perro y no se dejen llevar por la mercadotecnia, ¿va? Espero les haya gustado, espero les sirva este video y ahí estamos en el próximo, ¿va? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!